De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, se reveló que al igual que Alex Saab, uno de los testaferros del presidente venezolano Nicolás Maduro es el empresario y director de Globovisión, Raúl Gorín, quien supuestamente lavó más de 10 billones de dólares para el chavismo desde 2008. Esto es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Raúl Gorín es uno de los que ha acumulado mayor poder económico bajo la protección de Nicolás Maduro al convertirse en su testaferro, así como de Silvia Flores y sus hijos. Raúl Gorín es un magnate venezolano que se ha hecho sumamente rico pagando sobornos a exfuncionarios de su país, blanqueando dinero para el presidente Maduro y dirigiendo una red de contrabando de autos de lujo según acusaciones del Distrito Sur de la Florida y la Agencia Estadounidense de Investigaciones de Seguridad Nacional. Señalamientos que lo convierten en el nuevo Alex Saab tras el arresto de este testaferro en 2020 y su extradición a Estados Unidos en 2021. Desde alrededor de 2011 hasta 2017, Raúl Gorín Belisario ocasionó pagos de sobornos por un total de aproximadamente 94 millones de dólares. Para realizar los pagos a extranjeros, Gorín transcribió millones de cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Nueva York. Desde diciembre de 2020, el también abogado Gorín aparece en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Mientras que la exfiscal del Ministerio Público Venezolano, Luisa Ortega, lo señala de recibir 780 millones de dólares de la ex tesorera nacional Claudia Díaz, enfermera de Hugo Chávez y extraditada a Estados Unidos en 2022. Con estas operaciones, Raúl Gorín adquirió en poco tiempo la compañía de seguros La Vitalicia y el canal de noticias Globovisión, además de otras propiedades que posee en Venezuela y en el extranjero. De acuerdo a las investigaciones del portal periodístico venezolano Armando.info, se sabe que Gorín es dueño de Globovisión desde 2013. Posee más de 24 propiedades de lujo en la Florida y Nueva York, avaluadas en más de 26 millones y medio de dólares. Y además, se reveló que se asoció con un banquero venezolano para comprar el Banco Peravia de República Dominicana, con la única finalidad de lavar más sobornos. Estoy muy consciente de las dificultades que atravesamos como país y sociedad, pero más consciente estoy del presente, de retos y del futuro, de oportunidades. Sobre el poder de Raúl Gorín y sus delitos, opina Piero Trepisione, politólogo, columnista del portal venezolano Efecto Cocuyo y coordinador del Centro de Investigación y Acción Social Gumilla. Mira, eso es una situación bastante delicada porque efectivamente lo que se ha mostrado, al menos, porque hemos visto la punta del iceberg, no hemos visto el iceberg completo, lo que se ha mostrado es que efectivamente hay unos vínculos económicos importantes en materia de negocios con el Estado venezolano. Bueno, habrá que ver si, digamos, si en la investigación que lleva la justicia norteamericana hay vínculo, hay un vínculo directo de participación de él en alguno de estos delitos. Obviamente, si es así, pues también sufrirá la persecución judicial. Dentro de las acusaciones contra Raúl, según la justicia de Estados Unidos, se suma que fue testaferro del teniente retirado y ex tesorero de la nación Alejandro Andrade desde 2003 hasta 2013, cuando ya era miembro directivo de Globovisión que adelantaba una investigación contra Andrade. El doctor Gorín corrió a los periodistas críticos, rebajó el perfil combativo de la planta hasta convertirla en una franquicia de las oficinas de prensa del régimen chavista, impuso transmisiones de béisbol y decadentes concursos de belleza liderados por personajes estrafalarios. A pesar de estas investigaciones, es casi imposible calcular el valor real de todo lo que presuntamente lavó, robó y reinvirtió Gorín, aunque se tienen registros de pagos que ascienden a 10 billones de dólares sin mencionar su relación con la Oficina de la Tesorería Nacional. Algo que también es una contradicción, porque si tú eres diplomático, si tú eres funcionario del Estado, tú no puedes comercializar con el Estado y eso está expresamente prohibido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si tú eres funcionario público, tú no puedes contratar o directamente o por manpuesto, es decir, a través de terceros, de familiares o de amigos con el Estado. Increíblemente, el último destino de Gorín fue Caracas y su paradero es ahora desconocido para las autoridades desde finales de 2017, cuando supuestamente se reunió con el vicepresidente estadounidense de ese entonces, Mike Pence, y presuntamente se ofreció como negociador entre la Casa Blanca y el gobierno de Maduro. Muy pronto estaremos en los hogares de los Estados Unidos y Europa con nuestra señal informativa, ofreciendo respuestas al creciente interés por Venezuela en el mundo entero. Sin embargo, las únicas señales de vida de Raúl son las que publica a través de su cuenta de Twitter, donde se presenta como humanista y defiende su reputación asegurando que Estados Unidos lo investiga con pruebas falsas. Entonces, por supuesto, esto pone a la defensiva a quien de alguna manera esté vinculado con esos presuntos delitos y de alguna manera pues trate de distorsionar el proceso, trate de enlodar. Estos no son casos, digamos, que mueren en un escándalo en particular. Yo creo que aquí viene una secuencia de elementos y seguramente ya con SAP, prisionero, en los Estados Unidos van a ir apareciendo cosas, como te decía, pues hemos visto hasta ahora la punta del iceberg. Para conocer la investigación sobre el poder del narcotráfico dentro del gobierno de Maduro, titulado Cocaína en Miraflores, solo tienes que hacer clic aquí. O sigue los links en la descripción de este video. Por ahora, ¿qué piensas de Raúl Gorrín y las investigaciones en su contra? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones.